Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín. Con ustedes, María Camila Salazar. El deporte, algo fundamental para nuestras vidas. Y personalmente me gusta mucho el gimnasio, no solo por estética, sino por salud y por mi paz mental para sentirme bien. Entonces vamos a conocer un poquito más sobre este tema. Vamos a hacer esta rutinita que podemos hacer en casa. Vamos, claro, empezame ahí con flexioncitas. Dame ocho, porfa. Una, dos, eso es, tres, cuatro, cinco. Excelente, claro, seis, siete, ocho. Arriba. Mi nombre es Kevin Hill, hace cinco años ejerzo como entrenador. Personal y grupal y lo que más me encanta de mi profesión es que por medio de la actividad física podemos transformar vidas. Podemos transformar un día malo en un día maravilloso. Esquipiné a los cinco segunditos. Cinco, cuatro, tres, dos. Vamos con jumping jacks. Una, dos, tres, cuatro. Aparte de que soy como el medio en el que las personas llegan a conseguir su objetivo, también me apasiona demasiado ver cómo las personas son capaces de llevar su capacidad al límite que no conocían. En la colchonética abdominales en estrella, contando ambos movimientos. Vamos a hacer quince. Una, dos, tres. Y la invitación es para que sí o sí saquen el tiempo y entrenen. Ustedes deciden. O sacan el tiempo ya para ir a un gimnasio o entre 20 añitos y 30 lo sacan para ir a un hospital. Vamos a dar últimos dos. Una, dos. Esquipinadito. Vamos. Esto es. Los que me conocen, los que entrenan aquí en Animal X, saben que yo soy el entrenador que los saca de su zona de confort. Yo soy ese entrenador que no va a venir y te va a consentir y me vas a decir, ay, profesor, yo estoy cansada. No, señora. Señora, ¿usted viene al gimnasio a qué? ¿A descansar o a entrenar? Sergio, yo le tengo una pregunta. ¿A usted le gusta el deporte? ¿Le gusta ir al gimnasio? Yo voy, pero digamos que me estresa un poquito seguir una rutina tan específica, aunque me digan cinco más, diez más. No, yo voy como a mi ritmo y entonces voy cogiendo lo que hago, tranquilo. Hablo por teléfono, vuelvo. O sea, no sé qué tanto funciona la rutina, pero bueno, ahí va. ¿Pero usted va al gimnasio a entrenar o a hablar por teléfono? A los dos. Que no se pierda la costumbre. Bueno, no sé, a mí sí me gusta mucho seguir rutinas, que me digan, ay, haga eso, haga eso, porque no sé, me gusta. O sea, ¿qué usted cómo hace? ¿Lleva las rutinas? Sí, medio tranquilo. Digamos que relajado con estilo. Y llegó a entrenar, ¿todavía entrena o no? Todavía entrena, claro. No sé, para mí me gusta demasiado. Es más, ahorita que llegué de grabaciones voy a ir al gimnasio, súper tranqui, porque me encanta, me relaja mucho, aparte creo que es muy importante para nuestra salud física y mental. Sigan conectados con toda la programación de Tera Medellín, aquí te ves. Y recuerden que la moda pasa por el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!